Y un saludo para toda la audiencia de Venus Media, yo estoy con frío, si escuchaste bien, escuchaste bien, estoy con frío y está cayendo nieve y estoy en Asunción del Paraguay y esto es posible de la mano de nuestros buenos amigos de Isuzu Paraguay que están ofreciendo una serie de experiencias para poder vivir las fiestas de película porque realmente es una situación peliculesca la que estamos viviendo y para hablar más sobre esto que brinda Isuzu Ya estamos en compañía de Glenda Muñoz quien es gerente de marketing de la marca Glenda, ¿cómo estás? Bienvenida Venus, gracias por recibirnos Contenta por recibirla en esta que es nuestra casa, el Multiplaza hoy inaugura la noche mágica de la mano de Isuzu Yo acabo de pasar por el Shopping del Sol, ahí hay otro domo de Isuzu también Asimismo, tenemos dos domos en ubicaciones estratégicas acá como siempre decimos en nuestra casa en Multiplaza pero también queríamos tener la disponibilidad de estas tres grandes experiencias en el Shopping del Sol Hablemos un poquitito justamente de las experiencias, ¿de dónde viene esto y cuál es el objetivo de poder hacer que la gente disfrute de esto? La verdad es que Automotor de la mano de su marca Isuzu cierra un año espectacular y queríamos celebrar con todos unas fiestas de película para poder darle ese cierre y ese broche de oro al año donde van a poder vivir tres grandes experiencias iniciando con un test drive de cualquier modelo Isuzu en cualquiera de sus versiones y luego disponibilizar también mediante el test drive a los niños y a toda la familia la oportunidad de vivir la experiencia del Snowball, conocerla a Papá Noel, dejar su cartita en el buzón Isuzu y también ser tirados por una D-Max en el trineo de Papá Noel Acá sí Papá Noel puede estar recontra abrigado de hecho que también tenemos los abrigos acá para la gente que venga y de repente sienta un poquito de frío porque realmente acá es como que un ambiente totalmente distinto Estamos lo que parece en una burbuja, es como una burbuja dentro de lo que es nuestra calurosa Asunción Asimismo, queríamos traer la nieve a Paraguay en diciembre y hacer algo mágico para generar eso ese recuerdo que nosotros queremos y el disfrute en familia que busca Automotor y también busca Isuzu Esto está presente acá, también está en el Shopping del Sol, son los dos puntos Son los dos puntos, les invitamos a todos a que nos visiten en redes sociales para que se informen y conozcan de nuestras promociones y lo que tenemos disponible en estas fechas tan importantes y también que no se olviden de que por cada test drive Isuzu dona un regalo para que los niños de la Fundación San José también vivan una Navidad de película También comentar a la gente los horarios, ¿en qué horarios pueden acercarse aquí? ¿Estos horarios de shopping o cómo viene la mano? Estamos de lunes a lunes, Papá Noel no puede trabajar 24 horas No, no se cansa Entonces le tenemos a partir de las 6 de la tarde también para que los papis tengan tiempo de llegar Estamos de las 6 hasta las 9 de lunes a viernes y sábado y domingo a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche Entonces creemos que son horarios súper adecuados Uno para que Papá Noel esté cansado y nos escuche a todos y otro para que todos los papis puedan llegar y disfrutar de las tres grandes experiencias en familia ¿Hasta cuándo está Papá Noel acá? Pues sabemos que después tiene que ir a repartir regalos y es medio grande su itinerario, es muy largo Vamos a estar hasta el 23 acompañados de Papá Noel y les esperamos, les invitamos a todos para que puedan vivir y disfrutar una Navidad de película Por último, Glenda, me acabo de enamorar de esta pick-up que está acá detrás nuestro Mira lo que es, este no es un rojo normal Este no es un rojo común y corriente, te digo ya Es un rojo súper particular La verdad es que nos sentimos contentos de poder ir desarrollando productos de la mano de la fábrica Siempre estamos innovando El Snowball también es parte de la innovación que trae Isuzu Y hoy presentamos este rojo que como vos decís es distinto En la M.U.X. también tenemos otro tono de rojo y así tenemos para todos los gustos Ustedes también están en un showroom fantástico, impresionante, gigantesco Alucinante y felices, felices de poder compartir con todos los amigos de la prensa Y todos los clientes que nos acompañan a lo largo del año y que permiten que las marcas crezcan de esta manera De la mano de la elección de ellos Glenda, te agradecemos mucho por el tiempo, por la información Nosotros estamos acá muy cómodos porque acá realmente hace mucho frío Estamos viendo una experiencia de película y que bueno que Isuzu realmente pueda innovar Porque esto de repente parece algo totalmente distinto a lo que de repente las marcas de vehículos pueden llegar a ser Esto realmente es un giro de 180 grados y está muy bueno porque atrae y nos hace querer conocer mucho más sobre la marca Así mismo, es parte de la versatilidad que nosotros decimos Una pick-up o la SUV que tenemos o los camioncitos porque nosotros tenemos ese ADN de camión Son súper versátiles, nosotros tenemos versiones de lujo como versiones de trabajo, versiones de carga Entonces les invitamos a todos a que se acerquen, conozcan los modelos para que encuentren el que más adecua cada uno Linda, te agradecemos muchísimo Un gustazo y les esperamos a todos Pensa una vuelta, ¿el nombre oficial de este espacio tiene algún nombre oficial o es nomás el domo? Que yo le digo domo porque veo y lo veo redondito Snowball, pero queremos decir que es un espacio Isuzu para vivir de película Porque también tenemos el trineo donde se puede vivir una experiencia en 3D Entonces las tres experiencias son maravillosas Bueno, estuvimos hablando con Glenda Muñoz y allá te muestro, a vos que nos estás viendo y a vos que nos estás escuchando Está el buzón de Papá Noel Yo tengo unos 4 o 5 regalos por ahí que estoy queriendo hace un buen tiempo Así que yo voy a dejar mis pedidos ahí Papá Noel van a ir mañana y vos lo vas a poder ver por supuesto acá en este espacio En el del Shopping del Sol también Así que quedate prendido a la programación de Venus Media Venus Media It's the music, it's you